Se abrió la fecha número 8 del torneo de clausura del fútbol uruguayo en Belvedere. Liverpool iba a recibir al Montevideo Wanders en un partido muy emocionante, con muchas situaciones de juego. Y que todo iba a comenzar para el conjunto locatario. Kevin Amaro, el que aparece por derecha, el que controla fuera del área. Y que una vez dentro de la misma termina sacando un remate que se va fuerte arriba. Pero la primera aparición era del lateral derecho del conjunto negre-azul. La respuesta para el bohemio, Tabaré-Diudés, con el tiro libre. Y Sebastián Lentinelli, con la respuesta, yendo abajo, untando las manos para tapar el remate del número 19. Otra más para el negre-azul. Ahora para Sergio Núñez. Quien recibía el centro de la derecha, lograba anticipar, conectar. Pero la pelota no iba hacia donde el delantero negre-azul pretendía. Esta es una jugada determinante en el juego. Se iba Núñez solo. Lo cruza Mateo Acosta. Y con el codo a la altura del rostro, lo termina impactando. Esteban Guerra fue llamado por Daniel Rodríguez. Y el VAR termina chequeando y dictaminando que era para expulsión para el jugador bohemio. Y en esa misma jugada, dos pelotas en los palos que salvan al Montevideo Wander. Primero, Johnny Da Silva, tapando el remate de tiro libre. Y en la recarga, tras el rebote sobre el vertical izquierdo, una nueva chance. Donde el negre-azul no terminó aprovechando y esa pelota finalmente dio en el palo. 31 minutos. Otra más para los locales. Y otra vez Johnny Da Silva. Volando de muy buena manera. El cabezazo dentro del área de Núñez. Ida Silva. Ahogando el grito de gol. Hasta que al minuto 38, pelota larga. Nicolás Rollón como protagonista. Y la apertura del marcador. Tras el pase de Matías Fonseca. En la primera clara, clara que iba a tener en el primer tiempo Wander. Bueno, Rollón terminó sacando un remate muy interesante. Con mucha potencia de pierna derecha. Venciendo las manos de Lentinelli. Y colocando la pelota al fondo de la red para darle la apertura al marcador. Un tanto contra cero. A favor de la visita. Nos vamos al segundo tiempo. El protagonismo es para Liverpool. Y para la joya. Abel Hernández. Que había venido del banco de suplentes para esto. Para empatar el juego. La floja respuesta de Johnny Ida Silva. La pelota que se le escapa. Y la joya. Que aparece justo a tiempo para conectar de pierna derecha. Pegarle fuerte arriba. Y en 61 minutos, casi 62 de juego. Liverpool lograba empatar el trámite del partido. Otra más. Para el negre azul. Que aprovechaba el hombre de más. Que aprovechaba ese jugador de más. Que tenía en cancha. Machado. Es quien arremete desde atrás. Conecta de cabeza. Pero el balón finalmente se termina perdiendo afuera. Seguía insistiendo el conjunto local. Otra más para Machado. El remate sobre la media luna. Cara interna del botín derecho. Y el horizontal. Aliado con Johnny Ida Silva. En esta tarde. Termina negando el 2 a 1. No se quedaba atrás. El bohemio. Que con los cambios. Intentaba darle frescura no ofensiva. El que aparecía ahora. Era Lucas Morales. Era uno de los goleadores del equipo. Sacando ese remate. Insistía. El conjunto local. Con el remate de Cristian Tabó. De afuera del área. Pero finalmente la pelota. Se iba a terminar perdiendo afuera. Pasando cerca. Del vertical derecho. Una de las últimas que tenía el partido. Era esta. Y ahora el horizontal del lado de Lentinelli. Tras la aparición de Beglio. La conexión de pierna derecha. Y el palo. Diciendo que ninguno iba a sacar la diferencia. Y Liverpool y Wanderers igualaron 1 a 1.